El tiempo está avanzando Y la hora está llegando para que el vuelva a caer Las guerras y el hambre Los desastres naturales anuncian el final La tierra está gritando Y el mundo está clamando Queremos sanidad Queremos nueva vida Queremos una esperanza Queremos la paz La anhelamos encontrar Pero hoy Existe alguien que nos quiere ayudar Darnos amor y llenarnos de paz Hay que volver a intentar Y Simón le dice He pescado toda la noche Yo lo he intentado toda la noche Yo lo he intentado toda la noche Pero hoy siento que no puedo Y en esto le dice Es mi palabra Programar A ver ¿Cuántos medicamentos has tomado? Pastor, mi sangre Pastor, los nervios Pastor, la presión se me sube Se me baja Pastor, la azúcar Pastor, el café Pastor, ya no sé qué es El doctor dice Que me voy a morir Con estas pastillas Y el señor te dice Tú no necesitas Esa pastilla Porque yo estoy Para darte vida Y vivo en abundancia No te lo crees Esta noche Lo que no puede hacer El hombre No puede hacer Dios Lo que si no No puedo hacer En toda una noche El maestro Lo hizo En minutos Acabado El señor La humanidad Es Jesús Quien se entregó Por amor A la cruz Quitó el pecado Y nos brindó La luz Volvámonos A Jesús Ahora es el tiempo Corazón cansado Con temores Agobiado Buscando una verdad El alma ha buscado Pastor, dice el Señor Yo te levanto Yo te levanto Con unción y con poder Dice el papá Y voy a bendecir Que dice el Señor Dios San María San Juan Miro finanzas Pastor Miro finanzas Para tu vida Porque tienes Un buen corazón Y quieres Bendecir la voz Dios sabe Cuando tú amas A tu pastor Dios sabe Cuanto Que hace el niño Una vaquija Para amarse Son años Dice el Señor De entrega Con años De estar Crayendo Con años De estar Caminando No me he olvidado De ti Hijo mío Yo tengo Tango Para ti Dice el Señor Yo tengo Mi vida Yo te llevo A las naciones Porque conozco Tu corazón Vas a ser Un hombre Muy conocido En el Perú Dios te va a usar Grandemente Hay sanidad En tus manos Hay poder De la sangre De Jesús Por el poder De tu palabra Te clama Necesito algo más Queremos nueva vida Queremos una esperanza Queremos la paz Queremos encontrarte Que tu espíritu Nos cambie Queremos libertad Solo tú Nos puedes guiar Pero hoy Existe alguien Que nos quiere ayudar Darnos amor Y llenarnos De paz Quiere sanar La humanidad Es Jesús Quien se entregó Por amor En la cruz Quito el pecado Y nos brindo la luz Quien se entregó Quien se entregó Quien se entregó En la cruz Con cantos Con cantos Y acordes Traigo una petición El ángel Lo más grande De mi vida Buen Señor Con amor Te lo pido A quien le oya Mi clamor Recuérdame Recuérdame Señor De donde Ven A donde Voy Que fue tu misericordia La que un día Me levantó Y que mi mente No me engañe Escudriña Mi corazón Con amor Recuérdame ¡Presibuloso, escribiendo! ¡Presibe, hombre! ¡Presibuloso, recibe el trato de las semanas! ¡Presibuloso! ¡Presibuloso, proteína, los pelas de los hijos! ¡Presibuloso, fíjense! ¡Presibuloso, píjense! ¡Presibuloso, ayudo al Señor en la fe! ¡Presibuloso, fíjense! ¡Presibuloso, fíjense! ¡Presibuloso, fíjense! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Que de lo menospreciado sacaste este adorador No te importó sacrificarte para salvar a un pecador Me limpiaste, me vendaste, renovaste mi interior Quien irá abriendo camino Forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad Quien dirá, asumo ese rey Allá atrás, allá atrás Dios me muestra un varón Allá atrás Dios me muestra un varón, qué lindo Jesús Gracias Padre, gracias Gracias por estar en la que Él se va a salvar Gracias a Dios Santo, una persona más Sería alguien que nunca haya aceptado a Cristo Sería alguien que solo estaba viviendo en la visita a la casa de Dios Sería alguien que solo estaba orando en su casa Sería alguien que estaba teniendo fe Pero todavía no ha aceptado Yo lo invito en esta noche Quien irá a esos hombres tan desesperados Quien irá a esos matrimonios acabados Que haya persona con problemas y enemias Pase al frente Pase al frente Pase al frente Pase al frente Pase creyendo que tu minabria aquí está Pase creyendo que tu minabria aquí está Ahora pueden pedirle la palabra De clave decreto Soñar tu padre Sobre todo en tu hermana Miran quién acá perdaba Jesús Miran quién acá perdaba Santo Que lindo Jesús Por tus alas Recibe tu mirada Oh Samaya Oh Samaya Santo Santo Tu mirada en tu corazón Ahí papá Ahí por el poder de la palabra Libre Y que atara más Y que atara más A besos Suelta Satanás Su salud Su vida Y tu vida en el cielo Recíbe tu mirada Oh Samaya Sifre Santo Santo Dios tiene cosa grande Para tu vida Barón Tu tienes un buen corazón Dios te va a bendecir Y lo prosperirá en tu vida Santo Santo Aleluya Aleluya Solo sin hogar Esperando que alguien le ame Hombres de valor Necesita Dios Necesita Dios Hombres de valor Desplazados Hombres de valor Que cumplan promesas Que siga la luta atrasada Con la mirada en su Salvador En mi aquí Señor Rindo mis derechos Hoy vengo dispuesto a trazar Pautas de amor para la humanidad Voy aquí Voy aquí Asumo ese reto Asumo ese reto Y me entrego completo Y me uno a la causa de Dios Que cambia el corazón Hombres de valor Hombres de valor Necesita Dios Necesita Dios Hombres de valor Esforzados Hombres de valor Hombres de valor Que cumplan promesas Que cumplan promesas Que siga la luta atrasada Con la mirada en su Salvador Hombres de valor Hombres de valor Hombres de valor Hombres de valor Necesita Dios Necesita Dios Hombres de valor Esforzados